Yo cuando escuché a Sech, lo descubrimos nosotros, a Sech, Dímelo Flow y yo, Dímelo Flow me enseñó a Sech y yo le dije, ¿quién es este anormal? Yo dije, este tipo es un anormal, para que a mí me sorprenda alguien, yo soy compositor, tienes que ser un hijo de puta, tienes que meterle cabrón. Y cuando yo escuché al gordo, yo dije, diablo, este tipo es especial, yo iba a firmar a Sech, yo sabía que Sech iba a ser una estrella. Convencido. Convencido, no había dudas, no había dudas, yo dije, este tipo se va a pegarlo. Gracias. 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 Gracias.